¡Hola, hola! Bueno, voy al día. A ver qué podemos hacer hoy aquí. Bueno, voy a ver si continúo con la aplicación de ajedrez. Lo último que estaba haciendo era cargar archivos PGN de partidas completas y lo dejé roto todo. Hoy voy a probar a compilar sin el Genome Builder. A ver si me averiguo. Y voy a usar el BIM para editar. El NeoBIM. 786. Dice que el default no está implementado para la referencia. Vale, el Last me da... Vamos a ver la comunicación de Rust. El Last me da una opción, una referencia. Y en realidad lo que podría hacer es clonarlo o desreferenciarlo. Pero eso no puedo. Y el UnRub tampoco puedo porque el Chess es un... No puedo tener una referencia. Tengo que clonarlo. Así que le tendría que hacer un Map. Un Map. Que eso se puede hacer un Option. Y lo que hago es clonarlo. Y así sí funciona. Ahora me voy a ir a PGN. Que dice que espera un VECT y está recibiendo un Option. La Línea 15. El Reader que es. Un Buffer Reader de... Esto es un Buffer Reader. De... De... De cuál es la biblioteca que estoy usando. Esto es PGN Reader. No he mirado la documentación aquí. Ok. Uffer Reader. Esto es lo que estoy llamando, ¿no? Red Game. Y Red Game me da un result de un Option. Result de un Option. Result de un Option de un Result. Si, el Result si lo defino yo. Que es el VECT. Y me da un Result de un Option. Vale. Punto OK. Y ya está. Lo saco del Wrapper S. Y ya está. Lo saco del Wrapper S. A ver. Tengo una Option. Una Option. Y lo convierto... ¿Cómo lo convierto en un OK? OKOR. OKOR. Eh... Y como lo convierto en un Error. Así. Esto es guarrillo. Esto debería tratarlo correctamente. Decerraré. OKOR. Y te lo convierto en Result. Y el Result. No entiendo el problema. El Result. Y ya está. Ya está. Ya está. No entiendo. Ya está. La S. Tengo una Sauvaje. No entiendo. no entiendo que no estoy haciendo bien lo que hay ahora te transforma una opción en un result y eso es lo que estoy haciendo aquí aquí tendría un result un result de VECT no sé qué o error ah no vale ya sé cuál es el problema que esto lo aplica el Rapper solo vale ya nos vamos línea 31 como que no saca Mati Chess aquí está esto vale ahora el 32 estoy añadiendo a la lista de movimientos una posición concreta vale el Appen no es no el Appen concatena 2 como se añade un elemento a un Array con Push cada lenguaje utiliza este diferente push más cosas vale la línea 29 el el error no está controlado no está controlado que simplemente no sabemos nada esto lo podría ser con un si led ok m en el board 700 aquí lo tengo sin usar 758 vale y el chess engine que eso también lo podría ir quitando ya esto no es de ahora pero esto no lo uso para nada y lo otro si son errores en la línea 30 vale self put in position vale 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 esta función recibe el ownership el ownership vale el play let p es igual a no puedo hacer esto en realidad tendría que hacerlo mud pero no puedo no puedo hacerlo dentro de canal move out y que pasa yo en el position no puedo modificarlo aquí o que lo que no puedo modificarlo es a la vez en esto no esto es así no no tengo dos problemas con movimientos de cosas que puedo solucionar con un clon pero quiero ver si hay una solución más correcta sin copiar memoria vale play mueve esto sí o sí no hay forma de llamar un play sin tener sin sacarlo del por lo tanto tengo que hacer un clon por narices y aquí si puedo modificar esto correctamente y aquí tampoco puedo sacarlo de la estructura otra cosa que podría hacer es meterlo aquí dentro de una opción y sacarlo cuando me convenga en lugar de hacer un clon y si lo meto dentro de una opción voy a hacer el take podría intentar hacer unos es que se puede hacer un clon por narices y y y y y y y Y ya está. Aquí podría ser eso. Si no, lo que tendría que hacer es copiarlo. Y ya está. Y aquí tendría que haber if let. Aquí meto otra... Otro paso más. Tampoco me convence mucho esta solución, pero... Tampoco funciona. Vale, self-position clone. Aquí puedo añadir algún método para simplificar esto. Porque... Y ya está. 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 Estoy guardando mucho un código que podría ser sencillo. Por eso no me convence, prefiero hacer el clon y dejarlo simplificado. Y en un bet puede ser un colect. Ok. 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 Podría ser así. Ok. 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 No puedo mover esto, así. No. Tengo que copiar la memoria. Porque claro, no puedo mover esto. Otra opción también sería usar un box. Vale, el problema que tengo es que aquí estoy en una referencia del... de esta estructura y quiero sacar esto, lo quiero sacar fuera. Si quiero pasar un puntero, pues... Podría ser un box o algo así, ¿no? Espero tendría que devolver un box. A ver, si lo metiera en un... en un wrapper, luego puedo dejar el wrapper vacío y ya está, sacarlo de ahí. Bien. 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 No sé si se puede meter aquí un box. Y ahora sacarlo de aquí. Y ahora sacarlo de aquí. No, pero con un box no puede ser esto. Y ahora sacarlo de aquí. Y ahora sacarlo de aquí. Y ahora sacarlo de aquí. Esto es lo mismo que tenía. Es más sencillo hacer un clon y ya está. Porque yo no puedo tener un puntero en ninguna parte. Y esto no implementa el... El iterator. Implementar clon. ¿Listo? Lo copio todo. Bueno, copio este vector. También podría volver una referencia. Porque aquí la estructura PGN. No, esto es estático. Y PGN lo creo aquí. Aquí. En la llamada. Y PGN deja de existir. Aquí. 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 voy a intentar lanzarlo desde aquí, estoy en un flat pack por eso existe el barra app voy a intentar lanzarlo desde aquí y aquí está a ver si tiene todo el permiso que tiene que tener el entorno este vale pues lo que tenía aquí hecho invalid, invalid, eso es lo primero y ahora me dice el error lo primero que tenemos es invalid, 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 filter aquí y porque me dicen valid, add pattern gtk, file filter, neo file filter file filter, neo me da un file filter y aquí yo hago un add pattern que recibo en este r y luego tal cual y luego me dice error valid, no such file or directory esto entiendo yo que lo he roto completamente no encuentra el fichero no encuentra el fichero y eso va a ser aquí, file chooser cancelar se ha roto vale, se ha roto no tengo memoria el file chooser el file chooser está fallando por algún motivo falla aquí y esto va a funcionar correctamente las ra como en ese área en ese área suya el file no en ese área no la Y ya está. No es por el fichero. A ver, lo tengo aquí. Lo puedo depurar. Vamos a ver. Error. Error. Antes. 766. Aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿No tengo permiso para este fichero o qué? No puedo abrir ese fichero. Eso es por cómo le estoy lanzando la aplicación. Y tengo que tener permiso. Esto no es el portal, ¿verdad? No. 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 cosa de la forma en la que lo estoy lanzando o si es cosa del código que lo he roto. A ver, a ver, a ver. Me sigue saliendo esto. Aquí si lo carga. O sea que él no puede acceder al sistema de fichero es culpa mía de cómo estoy lanzando todo esto. Ah, mira, lo tiene ahí. Algo carga. Vale. 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 Me carga la partida completa. Aquí tenemos la partida completa del torneo de candidatos. Vamos. Bueno, esta habla esto. Pues eso. Este es el final. Me lo carga bien, pero me dejaba la posición final. Me tiene que dejar la posición inicial. Puedo ver por qué no me funciona aquí. ¿Por qué no tengo permisos? Sí, me da el Philips System Home. Pues no sé por qué. A ver. No sé cómo lo lanza él. Yo he ejecutado esto para crear mi builder. Mi entorno. Y luego una vez construido, pues ejecutado a mano. Esto no sé qué es lo que ejecuta. En cualquier caso, esto está funcionando. Lo único, lo único. que la posición. Set analysis. Debería poner la primera posición y no la última. Que supongo que el Beck tiene un first. No tiene un first. Y ya está. Y ya está. va a ser así y ya está. Si es cero pues default y si es otra cosa pues movements de cero punto clon a ver que está lanzando esto statedir esto es básicamente lo que yo he hecho y para lanzarlo no sé cómo lo lanzar no sé, tendré que informarme pero esto debería funcionar. para poder desarrollar sin el builder. pero bueno a lo que estaba, esto ya funciona y voy a ir terminando que tengo trabajo. lo que no me funciona es los filtros, aquí vamos, la partida completa. voy filters filters to do fix eso por ahí y bueno me apunto por ahí que tengo que rellenar el sidebar porque ahora mismo no se hace. esto fuera esto fuera nada 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 y voy a hacer un commit y voy a hacer un commit ya que esto funciona no tengo cosas muy raras no tengo cosas muy raras bueno cerrando voy cerrando nos vemos hasta luego un saludo un saludo